El paisajista. ¿Quién es el paisajista? Aquel que manipula el paisaje. Manipularlo siempre con un objetivo, con un buen objetivo, con una buena intención. Se une un equipo multidisciplinar. Arquitectos y paisajistas. Vamos a trabajar la piel de la arquitectura. Vamos a generar espacios verdes. Espacios verdes en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque la liamos en su momento. Porque ya generamos de un verde a un gris. Ahora necesitamos generar del gris al verde. Nos ahogamos. Inundaciones en las ciudades. Grandes inundaciones. ¿Por qué? Hemos generado todo un suelo de pavimento. Sí, grandes edificios arquitectónicos especiales. Espectaculares. Grandiosas obras de la arquitectura. Pero nos comimos el verde. Elegimos el verde como un elemento de ornamento. No como un elemento necesario para la salud. Es ahí donde vamos. Al diseño de nuestros espacios verdes. No como un眾is Gracias por ver el video.